Hola, bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea Bueno, hoy me ves tuneada, bueno la gata está que quiere hablar conmigo Hola, que hable Bueno, que vengo de la calle El maquillaje que llevo, continúo trabajando con esta de Too Faced Bueno, la copia, claro Y hoy me lo he hecho en estos tonos, a ver si lo veis más así, más claritos La verdad es que no está mal, porque hoy no quería ir así muy exageradota Y bueno, he salido así a la calle, bien, me ha aguantado, voy a seguir, me ha costado Sí que cuesta la pigmentación, pero bueno, voy a continuar a ver qué tal Bueno, quería deciros que hablemos de Catrice Bueno, os voy a enseñar que han descatalogado la última colección Y claro, he picado Bueno, os quiero enseñar, la última colección es esta que era en negro Que eran las cosas así, con los envases negro Bueno, os quiero enseñar, se basaba yo creo que en iluminadores Era una colección muy de iluminadores Un vecino Bueno, tiene, yo he cogido este iluminador Mirad, este Esto está todo descatalogado, eh Esto, dos euros, ya sabéis, 1,99 Mirad, este No es muy exagerado, me gusta, vale Que parece ser que va, por si queréis poneroslo Y encima lo que dice en el topper, que es esto Miradlo, veis, este es como si dijésemos el topper Que es en crema, veis Y si no, solo, veis, este es el que corresponde con este Vale También 1,99 Los dos Después he cogido este Mirad Este en tono más claro Vale Este Yo digo, esto deben ser polvos sueltos Porque yo Ahora lo veréis ¿Veis que blanquinoso? La luz es que está rara porque está muy nublado otra vez ¿Veis? No es iluminador, es como si fuesen polvos compactos Yo creo que lo utilizaré a ver si lo difumino bien en polvos compactos Y presuntamente este va con su topper que es esto ¿Podéis ver esto? Yo no lo había visto nunca, eh Nunca Es transparente Miradlo Es transparente Sí, menos transparente Este se supone que tú tienes que ir haciendo Mirad Así, circulitos, circulitos Y sale al final un tono como dorado Igual ahora no lo veis bien Pero al final queda como un efecto Mirad, ¿veis? Sí, un pelín Es que está nublado Sale el sol ¿Veis como si que se ve ahí un pequeño? Tú tienes que ir rodando, rodando Y se te queda ahí como un efecto mojado ¿Veis? Y es este transparente Que me ha llamado muchísimo la atención Yo digo, bueno Si no llega a estar descatalogado Por supuesto, ni de flash Y después había Ya lo sabéis Otro como este Pero era en tono lila Y lila Yo digo, esto lila Y no lo he cogido Porque digo, es que ni me combina con nada Ni sé cómo Es que no, no, no Lila, eh Totalmente lila Y entonces con su bote lila Y digo, no Esto dice la chica Esto es para la noche Y es que la verdad Es un esto lila Porque no me ha gustado La verdad Lo que sí que me ha gustado Que también mirad Qué preciosidad de brocha Podéis ver esto La tengo todavía aquí También estaba descatalogada Estaba todo el Todo el Todo el stand Es que casi Mirar Es triangular también Mirar el pelo Es así Tupidita Mirar Y es escalonada ¿Lo veis? Es escalonada Entonces yo le dije a la chica ¿Vale? ¿Qué hago yo con esto? Y es Dice ¿Qué haces? Es para el iluminador Tú lo utilizas Y entonces Esto te lo pones así Y claro Es como si dijésemos La de la mofeta Es como la mofeta Pero un compacto Entonces tú Te pones el iluminador Y parece ser Que te lo distribuye mejor Claro Al estar escalonado Es que te lo va a distribuir Todo esto ya lo probaremos Porque ahora He venido de la calle Y estoy Bueno Y otra brocha Que también Es preciosa Es que me encanta De bonita Es que ¿Podéis ver esto? Mirar Esta brocha Para Que cojas Para los polvos Para ponerte Es tan compacta Que yo creo Que hasta para el maquillaje Tú la coges Mirar Es que súper compacta Muy 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 compacta Pero me parece Una brocha Preciosa De verdad Es que me parece Es que Las veo bonitas Es que son Muy 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 bonitas El diseño que tiene Pues esto es lo último Que habéis catalogado Venía en esta caja Mirar En esta precioso Se ha venido aquí En estas cajas Con esto dorado Abajo Bueno Ya lo veis Pues esta es la colección Que han catalogado Pero ha salido una nueva ¿Cómo no? Ha salido una colección nueva Y yo picado Y yo picado en dos cosas Solamente Porque el otro No me ha llamado Mucho la atención Bueno Mirar Esta preciosidad El envase De cristal El esto El tarro este 5 euros Con 49 Creo que es Es Ahora El color Bueno Es que me lo tuve que llevar Mirar Que color Es un colorete En crema Pero cuando tú te lo pones Es como Ay madre mía Mirar El tono Tan Maravilloso Y perfecto Aunque sea en crema Para pieles Es grasas Tú vas cogiendo Mirar Y te lo vas modulando Mirar Y es seda Es que Y se seca Está seco Se queda seco Claro La sensación al ponerlo Es como Es crema Pero luego ya se seca Y se queda Pegadito Y no me digáis Que el color Es que mirar Es que es por la luz Que está de verdad Hoy está el tiempo Y mirar Que maravilla Yo digo Esto Esto es la colección Es que esto no puede ser Ya lo sabéis 5 con algo Vale Todos los productos De la nueva colección No llegan a 6 Hay iluminadores Hay pinta uñas Pinta labios Pero eso no me ha llamado la atención Y también cogí Que me ha llamado mucho la atención Este primer Mirar Este primer La chica me ha dicho Me dijo que era Te lo puedes poner solo O bajo de la base De tu base de maquillaje Vamos a ver O sea Vale Ya lo tenemos aquí Mirar Entonces dice que te aporta Luz Es Luminosidad Da lo que te da Lo que te aporta Mirar No se ve la luminosidad Yo no la veo A lo mejor es porque el día está así feo En la mano Sí Sí que me lo veo A ver Sí que se ve ¿Veis? A lo mejor al secar Se ve Mirar ¿Veis? Sí que se ve como mojado ¿Lo veis? Mojado Y esto es como primer O se va secando ¿Eh? Sí Sí que se ve el efecto Aquí no hay En esta parte ¿Veis? Aquí no hay Aquí sí Sí que se ve el efecto Ay perdonad la luz Es que está nublado otra vez Pero sí que se ve el efecto luminoso No es una exageración Yo creía que iba a ser así De esos cantosos Brillantosos No Y esto es el primer Que tampoco son 5 euros No es Sí Se ha secado Se ha secado Se ha secado Queda un poco pegajoso Un poquito Pero es que es como todos los primers Y puedes ponértelo Pues eso Porque te unifica Dice que te lo deja Porque tiene el colorcito este Todo unificadito Y no hace falta base de maquillaje Y si no con base Ya lo probaremos Esto es de la nueva colección ¿Eh? Esto y esto de la nueva colección Y también he cogido esta Esta Brochita Esta ya es De lineal fijo Bueno no Porque son colecciones Esta Mirad De Essence Y va en este paquetito De Essence Porque tengo Sabéis que tenéis Que tengo otra igual Mirad La azulita Es igual Mirad Pero el pelo Diría que es un poco más anchito Esta blanca Esta es un O la he deformado Esta sucia La tengo que lavar Mirad ¿Veis? Pero mirad que ha ocurrido Se me ha partido Se me ha partido Le voy a poner el octite Se me ha partido Le pondré el octite Y arreglada Ya está arreglada Porque esta me encanta Y al verla Esta me ha costado 3 euros O 2.79 o por ahí Digo pues mira Me la llevo Porque la utilizo muchísimo Muchísimo Cuando me hago esto Cuando me hago esto Para la V externa Y luego esto difuminar Y está O sea Se nota Se puede trabajar bien Se nota Tupidita Fuertecita Más que esta Esta es más blandurria No sé ¿Veis? ¿Veis como es diferente? La azul La blanca Y aunque esta esté sucia Se ve diferente Y yo la utilizo mucho Pues bueno Pues esto es lo que hay Esta es la colección Que han descatalogado Ya lo sabéis Con sus brochas preciosas Iluminadores Para todos los gustos En crema De topper Que son estos Y el transparente Me ha llamado mucho Mirad Mirad como se ve el transparente ¿Veis? Mirad Y hace un efecto mojado Me ha gustado mucho Y nada Pues esta es la información Que os quería decir Porque veis Yo me espero A los descatalogados Porque es que al final Veis lo que yo os digo ¿Para qué gastaros más? Si es que lo descatalogarán Y después esta colección Va a pasar lo mismo Lo que no vendan Por pasada navidad Por enero Por ahí Se acabó Es que es así Por si demos Y lo que quede Si me gusta algo Lo cogeré Si me gusta Si no, no Pues como esto que he cogido Los iluminadores Las brochas Las brochas Es que me han gustado mucho Me parecen preciosas Ya me lo diréis en comentarios Y si las habéis visto Esto es todo de Druni Esto es todo de Druni ¿De acuerdo? Bueno Pues os quería decir eso Porque he salido a la calle Y lo he visto Y digo Venga va Hago un vídeo Y se lo enseño Y si os pasáis por el Druni Veréis la nueva colección Y tal vez esto Que está En la anterior Negra Descatalogada Bueno Pues hasta aquí Espero que os haya gustado mucho Espero que os haya servido Como siempre Suscribiros 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 Y como siempre os digo Yo os diré Que nadie nadie os quite la sonrisa Porque a mí Esta que está aquí sentada Nadie 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 Se la va a quitar Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!